¡A la vuelta, mi padrino! ¡Por usted viene la fiesta, a la buena, mi padrino! ¡Por usted viene la fiesta, si quiere que nos sentemos! ¡A la vuelta, mi padrino! ¡Si quiere que nos sentemos! ¡A la vuelta, mi padrino! ¡A la vuelta, mi padrino! ¡A la vuelta, mi padrino! ¡No te lo gastes en vino! ¡Madrino, valiente! ¡Ya está telo en agua al diente! ¡Padrino, valiente! ¡Ya está telo en coña! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Suscríbete al canal!